hey que tal amigos de youtube soy andres full hd gamer hoy les traigo el call of duty black optre suscríbete a mi canal comenta mis vídeos compártelos y dale me gusta y sígueme en google más y me ayudarías mucho y subiré más gameplay de diferentes juegos si quieren me dicen que juego suba y lo subiré amigos bueno los dejo con el protagonista de este canal gracias bueno empezamos amigos ese avión creo que se va a estrellar aquí amigos veamos que les dije que se iba a estrellar amigos oh mierda xdddd bueno aquí ya empezamos a jugar amigos dale like a mis vídeos y pásate por mi canal taylor distracción en curso aeronave caída concierto los tendineros han abandonado sus puestos y van a la zona vayan hacia el paquete rescaten al objetivo antes de que hable no lo vayan a hablar vale al punto de reunión recibido oh que esta mierda se está destruyendo xd oh se me olvidaba sígueme también en google más cuando tenga más sub me creare un integra mi un twitter localizaremos la posición exacta del ministro armas y cabeza abajo con calma hasta que lo tengamos jajajaj esto parece el infierno xd jajajaj no te quemes que te me pones negro xd jajajaj esto parece el apocalipsis bachaquero jajajajaja xd Bueno los dejo con el gameplay, subiré más juegos, déjenme en los comentarios que juegos suba, tengo PES 2017 o ULATS Call of Duty Modern Warfare, si quieren lo termino y pudo descargar más amigos como ustedes quieran, suscríbete, comenta y comparte, chao. Taylor, estamos en la estación de seguridad, avanzamos. He entendido, Hendrix. Ahora, cuando quiera. Desactivaré las alarmas, conéctese y localice al ministro. Taylor, escaneando el paquete. Esperando reconocimiento facial. Otros prisioneros, creía que solo estaba el ministro. Y yo. Pobres desgraciados, la NRC es famosa por su brutalidad. Taylor. ¿Sabía que había otros prisioneros? El ministro es nuestra única prioridad. Entendido. Compruebe la próxima señora. ¿Vamos a dejarlos aquí para que los torturen? Tenemos otras órdenes. No hay datos. Ahí está, es el ministro. Lo están trasladando. Tenemos que averiguar a dónde van con él. Bingo. Confirmado. Avanzamos. ¿Cuándo llegarán? En dos minutos. Dos minutos. Los cronómetro. Ese capullo no tiene gracia. Habló la voz de la experiencia. Créame. Lo soy. No te va. No te va. No te va. ¡Aquí está! 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 Lástima. ¿Alguien nuevo? ¿Recibirá tan buen trato como el que me dio a mí? No tiene gracia. ¿Está lista la extracción? Cargas colocadas. Bien, adelante, extracción en 10. Díaz, le toca hacer de niñera. Vamos allá. No se separe. ¡Vaya, sí! ¡Vaya, sí! ¡Vaya, sí! ¡Vaya, sí! ¡Ven mi posición! ¡Vamos por arriba! ¡Vamos por arriba! ¡Vamos! ¡Pónense! ¡Vaya al punto de extracción! ¡Nuestras armas no harán nada a ese blindado! Esperemos que derribar ese VTOL. ¡Apunte a los misiles! Blindado abatido. ¡No se pueden tener! ¡No se p found me! ¡No se pierde! ¡No se pueden tener! ¡No se puede tener! Gracias por ver el video.